Continuamos con más informaciones. El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios de Perú, Ricardo Polis, aseguró que el sector agropecuario se ha convertido en una de las principales fuentes de empleo en su país, y todo ello gracias a la tecnología. Veamos por qué. El sector agroexportador se ha convertido en una fuente de empleo masiva en el país peruano en los últimos años, y esto debido al crecimiento que han obtenido por medio de las prácticas de producción y poscosecha que han venido dando una línea más moderna de su mercado. Según expertos señalan que la calidad que los productos se debe al riguroso proceso que aplican en la producción, lo que ha traído al país una serie de inversionistas extranjeros que crean nuevas sedes y generan alrededor de 80.000 puestos de trabajo, lo que llevará al Estado a ser uno de los mercados más rentables en los próximos años. Y la producción de leche de unas 35 fincas de la zona de Miramar, en Costa Rica, tuvieron que ser desechadas debido a las fuertes inundaciones que ha dejado la tormenta Neit. El ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, señaló que las pérdidas se deben a que no han podido hacer contacto con los productores por la caída de un puente en el sector local, lo que ha llevado a los ganaderos a dejar que la leche se acumule y se pierda por falta de procesos. También destacó que es importante que las autoridades colaboren en la situación para evitar daños mayores, pero hasta los momentos no han obtenido respuesta. Continuamos con noticias climáticas, esta vez en Puerto Rico, donde el paso de los huracanes Irma y María generó devastaciones en la producción de carne porcina, por lo que autoridades en competencia agraria buscan alternativas para dar solución a los propietarios de granjas afectadas por estos fenómenos, con la finalidad de abastecer la demanda de porcina en fiestas decembrinas. El secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores, señaló que esperan por las evaluaciones de daños para compensar a los agricultores que se encuentran perjudicados por el paso de estos huracanes. Hasta el momento se ha reportado la muerte de más de 150 cerdos, además de escasez de alimentos para dar de comer a ellos. Actualmente se encuentran afectadas las industrias de plátano, café, los criadores de cerdos y pollos. Por otra parte, el sector lechero se encuentra funcionando al 100%, por lo que los habitantes de la isla están consumiendo mayor cantidad de leche fresca. Cerramos este bloque con Perú, ya que la producción de uva de mesa disminuyó en un 30% en la actual campaña. Esto como consecuencia del paso del fenómeno El Niño, por lo que los productores esperan subir el costo de la fruta frente a la disminución de volumen de producción. Las fuertes lluvias registradas en Perú a causa del fenómeno El Niño perjudicaron los cultivos de uvas de mesas, por lo que la Asociación de Viticultores de este país espera por el reporte que será emitido a finales de este mes y de esta forma conocer las cifras de los daños y pérdidas, lo que genera un incremento en el valor agregado de la fruta. Los especialistas de este rubro manifestaron que existen diversidades de uvas que se encuentran afectadas, tales como Red Glob, por lo que Perú ha tenido un recambio y aumento en las variedades en semillas, además de una reducción de un 30% en la producción anual de esta fruta. Nueva pausa en Noticias del Agro. De inmediato volvemos con más informaciones. Sistema de calefacción para invernaderos convierte los residuos agrícolas en combustible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!